Todo el mundo le canta al amor y a las flores que se dan en los jardines Yo solamente quiero hacer honor a los molestos y sufridos calcetines Los calcetines fueron condenados a vivir entre callos y juanetes Y muchos de ellos acaban destrozados por largas uñas más filosas que un machete Y sin temor a que me pueda equivocar, los calcetines se merecen mil honores Desde que empiezan a guardar nuestros olores, que ninguno podemos soportar Al estilo de DJ Frank Dale vacaciones, Jalsa Media Todo el mundo le canta al amor y a las flores que se dan en los jardines Yo solamente quiero hacer honor a los molestos y sufridos calcetines Los calcetines fueron condenados a vivir entre callos y juanetes Y muchos de ellos acaban destrozados por largas uñas más filosas que un machete Y sin temor a que me pueda equivocar, los calcetines se merecen mil honores Desde que empiezan a guardar nuestros olores, que ninguno podemos soportar Aléjate Aléjate Los calcetines fueron condenados a vivir entre callos y juanetes Y muchos de ellos acaban destrozados por largas uñas más filosas que un machete Y sin temor a que me pueda equivocar, los calcetines se merecen mil honores Desde que empiezan a guardar nuestros olores, que ninguno podemos soportar Música Música